Bueno, pues ya estamos con el cuarto combate de este Asturkombat Pro One, aquí en el Poliportivo de Las Vegas, en Corvera de Asturias, y cuarto combate amateur, que va a enfrentar en la esquina azul, vemos ahí a Alex, como calienta la cabeza un poco, se relaja, y en la esquina roja tiene enfrente a David Perdiger, nuevamente slow kick, igual que la tercera pelea que hemos visto anteriormente, se pueden dar patadas en los muslos, no como en full contact que es a partir de la cintura, y bueno, pues no tenemos muchas referencias de ambos, no tenemos el placer de conocerlos, pero bueno, vamos a ver si nos deletamos una pelea, ¿no? Sí, yo creo que sí, se ve dos púgiles fuertes, ligeros, que se van a mover mucho, con poco respeto como siempre, buscando siempre el caos, y veremos a ver lo que da de sí la pelea, ¿no? Pues ahí está el árbitro, porque va a comenzar, y recordamos tres asaltos de dos minutos cada una, como las tres anteriores amateurs, luego ya habrá un pequeño descanso en esta velada y ya llegaran los profesionales, aunque lo amateur está siendo bueno, ¿no? Sí, sí, está prácticamente, pueden ser peleas profesionales, si no fuera por la duración de los asaltos y que son más cortas, perfectamente, ¿no? Mucha calidad, mucha valentía en los púgiles, y estamos viendo peleas de muy alto nivel, ¿no? Ahí está, de recuerdo, David Perdiger, pantalón rojo y casco rojo, y Alex con casco azul, de momento no hemos visto ningún caos, ¿eh, todavía? No, todavía no, ¿no? Se espera, nosotros estamos deseosos, pero imagino que ellos no, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Hay que mantener los seis minutos de espectáculo. Exactamente, ¿no? Bueno, estamos viendo esta pelea mucho respeto por parte de los dos púgiles. Esto sí que está siendo un primer asalto, un primer round, de mucho tante, ¿no? Sí, exactamente, mucho movimiento, mucha distancia, algún golpe inadecuado, pidiéndose perdón el uno al otro, una pelea muy bonita. Se ve que los púgiles ya tienen experiencia, se mueven bien, se respetan, veremos a ver el segundo asalto que nos depara, ¿no? Sí, bueno, este primero, como no cambian mucho las cosas, de momento... Sí, mucho tanteo, ¿no? Muy igualado por parte de los dos. Entonces ahora el púgile azul lleva un poco las cuerdas al rojo, pero bueno, sin mayores consecuencias. Ahí siguen, a ver, se están empezando a animar, ¿eh? Sí. Se están empezando a animar, a arrimarse. Mucha volea por parte de la esquina azul, debido a que la esquina roja, pues, su envergadura es mayor, se defiende mejor a larga distancia. Y, bueno, nada, estamos viendo pasar el tiempo, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, en un momento. Ahora sí ha dolido la patada de la desperdiguera a Alex, ahí en el muslo, esas son las que duelen, ¿eh? Sí, quizás le deba algo de dinero y aprovechamos para decirlo de esta manera, ¿no? Bueno, ahora un golpe bajo. Es, 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 golpe bajo. El golpe bajo, flexiona un poco a Alex. Sí, dejamos un poco de aire, esos golpes de amor que nos llevan un poco a descansar. Pero bien, mucho respeto, buena pelea. Le dice al árbitro Alex que si está ya bien. Y vuelta la carga. A ver si la quiso devolver la patada en el muslo Alex a David Perdiguer. Y bien, David Perdiguer, atacando. Muy bien, entrando con las piernas y luego buceando. Final del primer asalto. Bueno, seguimos tanteándonos un poco, ¿no? Sí, sí, vamos a esperar el segundo asalto a ver lo que nos depara, ¿no? Ahora los entrenadores dando las situaciones pertinentes y veremos a ver cuáles son las directrices, ¿no? De cada esquina. Vamos a ver cómo se ve desde abajo, Miguel. Pues sí, acaba de finalizar el primer asalto del cuarto combate que disputan Alex y David Perdiguer. Los comienzos han sido muy tácticos. Han estado ambos luchadores estudiándose y vamos a ver si en el segundo y tercer asalto alguien decide romper el combate. Muchas gracias, Miguel. Sí, Miguel, siempre hechas opinión a ese pie de ring donde se oyen más los golpes que lo que vemos aquí porque, bueno, es mucho más espectacular ahí abajo, ¿no, Manuel? Sí, evidentemente, ¿no? Estás a pie de ring, lo ves todo mucho más claro, ves quizás los fallos, los golpes bajos, que quizás aquí no se aprecian con tanta contundencia. Y, bueno, siempre aprecias todo mucho más de cerca, ¿no? Ya te digo que creo que va a acabar haciendo sombra o incluso hasta haciendo algunos guantes, ¿no?, con algún aficionado. Bueno, pues va a empezar el segundo asalto, recuerden, dos minutos y ahora sí, yo creo que han salido ya ni tanteo ni leche. Ya han salido a pegarse ya, directamente. Sí, exactamente. No, creo que las directrices han sido, bueno, pues vamos a dejarnos de conocernos, ya nos conocemos, estamos presentados y vamos a darnos lo que hay que darse, ¿no? Pues vuelta a la carga. Seguimos con el respeto, si a algún golpe se paran, se saludan bien, pero después comienza otra vez la pelea y estándose a golpes muy claros, sí, señor. Una buena patada de David Perdiguer. Exactamente, buena patada y buen boceo. En el torso a Alex y nuevamente se abrazan para tomar un pequeño respiro y vuelta a pegarse. Exactamente, buscando la entrada con la pierna baja y luego utilizar el boceo, ¿no?, cuando estás un poco más cerca. Un movimiento de piernas de David Perdiguer, parece que está bailando ahí en el medio de un ring, ¿eh? Sí, 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 bueno. Y es el pugil con más envergadura y entonces utiliza su larga distancia, es más complicado pelear con ese tipo de gente, ¿no? Porque, claro, tienes que llevarlas para entrar, como puedes observar, se mueve para atrás, es complicado llegarle. Y, bueno, está haciendo su pelea, claramente. Intentando usarle una patada de abajo, pero demasiado bajo, ¿no?, lo dijo David Perdiguer, ¿no?, es muy legal, ¿no? Bueno, quizás no, pero bueno, la reta también a veces deja un poco que la contienda siga, ¿no?, si los puzles se quejan. Ojo, muy buen boceo ahora de Perdiguer. Sí, patada no enganchó, ¿eh?, hubo un poco de, quizás de confusión ahí, ¿no?, pero sí, muy buen boceo. Y enganchó el hombro, enganchó el rostro, que es lo que quería David Perdiguer, y sigue bailando, y más a la defensiva quizás Alex, ¿no? Sí, sí, porque ve que el otro pugil se mueve mucho, es complicado conectar algún golpe. ¡Oh, al suelo! Bueno, creo que ha sido un pequeño resbalón, no creo que llega a mayores. Se levanta, no fue marces al golpe, ¿no? No, quizás hay que cambiar las cubiertas, pero nada. Lo que es... Hay que poner los neumáticos de mojado. Exactamente, estamos en un momento en que quizás hay que cambiar los neumáticos. Buena patada. Buena patada ahí de David Perdiguer, y de trabajando abajo para neutralizar y que quede un poco inmóvil Alex, ¿no? Sí, y como bien decíamos antes, pues tratar de que mermane el físico, que no se mueva, y así tener más estático el contrincante y poder golpear con más facilidad. Pues termina el segundo. Una pequeña acrobacia para acabar, ¿eh?, que nos ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, bueno, ha estado bastante bien. ¿Quién pudiera hacer esa pequeña acrobacia, no? Sí, ¿quién pudiera? Aunque fuera una pista de baile. No sé nada, ¿quién pudiera? O sea, que acabamos y sin que nos ríe, ¿no? ¿No? A ver si Miguel le ha gustado el sacro ante también. Pues final del segundo asalto, donde David Perdiguer parece que quiere tomar un poco más la iniciativa. Ha tenido un buen intercambio de golpes con las manos que han golpeado seriamente a su rival Alex, aunque aún así el combate está siendo demasiado igualado y puede caer para cualquiera de los dos lados. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Bueno, la pelea, ¿no? La pelea es larga y quizás este tercer asalto puede dar un giro a la pelea. Bueno, pues vamos con el último asalto. Bueno, esta última pelea amateur de la velada Astur Compact Pro One, aquí en el Poliportivo de Las Vegas, en Corbelo de Asturias. Ahí ataca, ha salido más decidido Alex, yo creo que... Sí, en este último asalto, claro, tiene que ir a por todas y entonces está utilizando el boxeo que tiene para atacar al contrincante. Es complicado, es complicado porque se mueve mucho, buena defensa, entonces es bastante complicado. Pero bueno, está intentándolo, es lo que tiene que hacer. El perdidero está haciendo un buen trabajo de pernas abajo. Sí, exactamente. El perdidero sigue con su trabajo de Martio Pilon, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tiene claro lo que tiene que hacer, golpes rectos, moverse. Para que en algún momento se quede inmóvil Alex y darle el golpe de gracia. El golpe de gracia, efectivamente, ¿no? Pues ahí está David, esperando esa posibilidad del golpe de gracia, también Alex, que se ve quizás perdedor y por eso ya se está tirando a tumba abierta. Sí, hay que ir un poco a la desesperada, entrar ahí como se pueda y buscar ese golpe que lleva el contrincante al suelo. Pero es complicado, tiene muy buena defensa, pega bien. Muy brava la esquina azul, también tiene que hacer su trabajo, pero es complicado, es complicado. Ah, pues de momento, perdigares para la defensiva en este tercer asalto, en intercambio de la tortilla. Sí, sí, nunca se sabe. Un golpe nos lleva a la lona. En algún segundo puedes tirar la basura de un combate. Exacto, sí, sí, sí. Te dejas un poco, te despistas, muy buena patada por parte de la ciudad azul, sí, señor. Pero Alex, que ha hecho daño, se ha notado y se está pegando a mosquear un poco. Ha perdido un poco la movilidad y vemos que, bueno, no le está gustando el cariz que está tomando este último asalto. Sí, bueno, se veía superior en los dos primeros, pero ahora Alex, ese tumba abierta que parecía que llevaba hacia delante, le está saliendo mejor, ¿no? Pues sí, pues sí. Quizás el físico también influya por parte de la esquina roja y entonces, pues... Bueno, final del combate. Final del combate. Y, hombre, los dos primeros, vi a David Pervillero. Bueno, más que en el segundo, porque el primero fue un momento de cantero. Sí, un poco de cantero. Y este tercero, pues quizás para Alex, a ver qué dicen los puentes, ¿eh, Manu? A ver qué dicen los puentes. Como siempre, son ellos los que matan, jefes y dueños. Pero, bueno, yo en este caso me encantaría por la esquina roja. Bueno, ha hecho un muy buen museo, buena movilidad, quizás dos golpes más claros han sido por su parte. Pero al final es lo que cuenta y entonces, pues, bueno, yo me encantaría por la esquina roja. Toma, ¿qué dices tú? Yo también me decanto por la esquina roja y no sé por qué se decanta Miguel. Pues sí, acaba de finalizar el cuarto combate. Y la verdad que no he podido escuchar vuestra opinión, pero tengo muchas dudas. Vamos a escuchar el veredicto. Esquina roja, a ver, Miguel. Estaba claro. Bueno, estamos acercando todas las peleas. Vamos a echarle lo mío, Manu. Pues sí, exactamente. Estoy mirando los números. Veremos a ver lo que ponemos aquí. Pues en este último combate amateur, de la combinada Astur Combat Pro One, aquí en Las Vegas, pues David Pardiguero se ha llevado la victoria de los puntos ante Alec. En los anteriores, en los tres primeros, pues Elías en Napolitano, ganó también los puntos a Ioni. El debutante Xavi, que ahí ha derrotado ante Levi. Y luego Guiller, ganaba Genaro. Y en esta última pelea amateur, David Pardiguero, ganaba a Alex. Ha sido cuatro combates amateurs muy potentes. Cuatro combates amateurs que podían perfectamente haber sido profesionales por la calidad y la bravura de los peleadores. Pues muy contento, buen inicio y veremos a ver que queda lo mejor. Vale, volvemos con el quinto combate luego, que ya es un profesional. Hasta dentro, un instante.